En mi opinión, en la anatomía patológica, el diagnóstico de carcinoma de mama, las informaciones para el tratamiento pronóstico, una buena anatomía patológica es suficiente. Morfología, cuando hablo en anatomía patológica no hablo en morfología solamente, hablo en morfología, inmunocitoquímica, hibridación in situ, para R2. En caso de, estamos hablando de mama, que la anatomía patológica y la inmunocitoquímica básicamente para estos marcadores que te le dice, el receptor de estrogenio, progesterona, R2, el marcador de proliferación celular, es suficiente para tratar bien prácticamente 90-95% de los casos de cáncer de mama. Hay algunos casos específicos que un estudio molecular, por ejemplo, como dijiste, del Oncotype o de Microarrays o otro estudio molecular, puede contribuir para un tratamiento. Pero esto es una fracción muy, muy pequeña del cáncer de mama. Por tanto, el problema comercial es que, como estos son exámenes muy caros, para las empresas también que deben vender muchos de estos exámenes, hay una tentativa de alargamiento. O sea, yo preciso hacer estos exámenes para un número mejor de casos, que no es verdad. Los casos que, por ejemplo, el Oncotype puede ser útil, primero, solamente los casos de receptores hormonales positivos y que hay una duda del clínico acerca de la introducción, por ejemplo, de quimioterapia a estos casos. Y que el índice de proliferación celular, porque en estos casos, el índice de proliferación celular puede ayudar a ser bajo índice de proliferación, entonces, no es preciso quimioterapia, o alto índice de proliferación, entonces, es preciso quimioterapia. Pero en algunos casos hay una fracción de estos casos que la discriminación del índice de proliferación celular puede ser muy precisa. Porque en los casos muy proliferativos o poco proliferativos, no hay problema, más probablemente el cut-off, para decir, mucho proliferativo o poco proliferativo, actualmente es en torno de 14%, que no es, es un cut-off que a veces para el patólogo es difícil. Ese tiene un caso de 15, un caso de 13, entiendes, que puede ser muy subjetivo de analizar, y que es necesario, en este caso, cambiar la orientación terapéutica. Por tanto, son casos como este que eventualmente podrían ser ayudados, podría ser útil hacer un estudio molecular con el oncotype. Y también son casos que son receptores positivos y R2 negativos. Porque cuando son R2 positivos, también, ya son casos peores de que tienen que ser tratados más agresivamente. Más una buena anatomía patológica es una buena anatomía patológica. Porque no es tú decir que haces una buena anatomía patológica, que tú haces con laboratorios acreditados, certificados, con control de calidad, con control externo, no solamente no es suficiente hoy en la anatomía patológica decir, yo hago una buena anatomía patológica. Yo prefiero hacer y probar que haces a través de una certificación o acreditación. Esto es importante. El desarrollo tecnológico está abierto. Porque si cambiamos nuestro asunto para el pulmón, para cáncer de pulmón, no lo basta una buena anatomía patológica para tratarse un cáncer de pulmón. Tienes que hacer mutaciones de GFR, tienes que hacer FISH para ALK, probablemente tienes que hacer mutaciones para otra cosa. Para el cáncer de colon metastático, tienes que hacer mutaciones para el KPA-RAS, K-RAS. Por tanto, y para mamas probablemente eso está a vivir. ¿Entiendes? La patología tiene que cada vez más se tornar molecular. Tienes que tener, en un laboratorio diagnóstico, incorporar la anatomía patológica, la biología molecular, la patología molecular, secuenciación, PCR, las técnicas habituales de patología molecular, porque son fundamentales para el tratamiento del cáncer hoy en día. No específicamente de la mamá, ainda, porque es viral. ¿Entiendes? Pero para otros, ya es en este momento, no es el futuro, es ahora. Para mamas no hay ninguna mutación, a no ser el BRCA, no es el tumor, estamos hablando de la doente. No hay ninguna técnica muy especial que tienes que implementar en tu rutina hoy. Probablemente habrá un año, dos años. Pero para otras cosas, ya es preciso. Por tanto, la patología molecular tiene que ser incorporada a la anatomía patológica. Inmediatamente. Porque si te zafas bien con la mamá, ya no te zafas con otros tumores. Tienes que hacer patología molecular. Tienes que hacer patología o la Francia saúde. Tienes que hacer patología. Gracias por ver el video.